Música Vamos a recordar a uno de esos héroes de la historia de los mundiales, al único que ha marcado un gol olímpico. Nadie más ha logrado tal proeza, enmarcada por si fuera poco, en un verdadero acto de pundonor de la selección colombiana, en la humillación más grande sufrida por uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. A Marcos Col, nadie le olvida. Todos lo recuerdan como el olímpico. Hoy está por cumplir 75 años y es profundamente adorado por los suyos. Su inmortalidad futbolística la logró el 3 de junio de 1962, en el Estadio de Arica, en Chile. Música Colombia participaba por primera vez en un mundial. Debutó contra Uruguay con la fortuna en contra. Música Después, se enfrentaron con los poderosos rusos, protegidos en la retaguardia por la araña negra, Lev Yashin. La trama conducía a las acciones hacia la tragedia. Uno, dos, tres a cero. Era de esperarse la goleada, pero jamás la reacción. Llegó el 3 a uno. Y los rusos no dieron tregua. El cuarto hubiera matado a cualquiera y llegó. Pero la proeza de Col le abrió las puertas a lo impensable. Un gol olímpico, el único en su clase dentro de las copas del mundo, llenó de coraje a los colombianos que buscaron con honor batir las redes del mejor portero del planeta. El tercero y el cuarto fueron producto del ímpetu. Rusos y colombianos se empataron en un partido de ocho goles. Col es una leyenda viviente en su país. Yashin resurgió de esta pifia y cuando murió, ya estaba inmerso en la rotonda de las leyendas. Aquel 3 de junio de 1962, el fútbol volvió a dejar claros sus fundamentos. En el campo, se enfrentan once contra once y todo puede suceder. Quédal. Necesitivamente. Tranquilo.